¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nos encontramos en el paraje rural El Chilcal, ubicado a aproximadamente 30 kilómetros de la capital provincial hacia el sureste de la provincia, dentro de la comuna Aguadulce. Y aquí hay vecinos que están reclamando y que se están oponiendo a la instalación de una supuesta planta de tratamiento de residuos o basural, como le dicen ellos, y están muy molestos con cómo se ha venido gestionando justamente esta presunta construcción y ellos justamente nos van a contar cuáles son los puntos que les molestan y qué pretenden que suceda aquí. Hay mucha gente, van a organizar una olla popular, está el Frente Popular de Alias Santillán, está también la Unión de Trabajadores de la Tierra y hay también vecinos que, bueno, quieren contar qué pasa. ¿Qué tal su nombre? Yo estoy sin habitar y estamos acá tratando de ver si hay alguna solución sobre este mal proyecto que se está desarrollando acá en El Chilcal, que corresponde a la comuna de Aguadulce, departamento Leales. Estamos desconformes porque están trabajando mal una empresa que se llama Corporaciones SRL, el que ha adquirido este terreno y ha empezado a hacer excavaciones y ha usurpado la calle de nuestro pueblo, calle que a unos metros nomás como está hacia allá, está la escuela 146, Constitución Nacional, que tiene comedor escolar, EGB y más adelante está la escuela de Condurguasie y todos los vecinos de acá consumimos agua de pozos urgentes. Entonces tenemos miedo por la contaminación del agua, del aire, del suelo de nuestra población y cómo ellos están trabajando de una manera tan abrupta que nos han cortado este camino que de año está construido. A ver, ¿qué estamos viendo ahora justamente? Esto es una zanja. Acá, ellos han cavado una zanja y han amontonado la tierra, cortando la calle porque allá han puesto unos tubos. O sea, esta empresa, ustedes dicen que ha cortado la calle para poder sacar tierra y poder construir. La están llevando, es verdad, la tierra para su propiedad y además suponemos nosotros que por ahí van a liberar algunos líquidos porque esto, si seguimos el camino, se comunica a través de canales para un canal que finalmente va a desembocar en un curso natural como es el río. ¿Ustedes tienen certezas de lo que se va a construir acá? ¿Qué tal? ¿Cómo le va su nombre? Buenos días, yo me llamo Miguel Cabrera, soy vecino de aquí de la zona. Mire, nosotros estamos preocupados, como le decía la vecina, estamos preocupados, nos sentimos invadidos por esta empresa que ha venido y creo que en complicidad, primero de todo con la comuna rural del lugar que pertenece a la señora Delia Medrano que es la delegada, creo que ellos son cómplices de esto y también son cómplices muchos funcionarios que no aparecen, pero son cómplices. Por eso esta gente están actuando de esta manera, que nos están arruinando la vida a los lugareños de aquí. ¿Por qué? ¿Y por qué nos están arruinando desde mi punto de vista? ¿Por qué? Nosotros teníamos esta calle, que no es de la mejor, es una calle esencial que conduce de la Ruta 9 a los lotes de Agodulce, Condor Guasi, Orán, Chañarito, es el único camino más viable para salir de aquí a Tucumán, porque nosotros tenemos la desgracia que estamos en un lugar donde no hay muchos caminos, y este es el camino más corto, más sencillo, porque tenemos la Ruta 9 allá cerca. ¿Y ahora está cortado? Este camino, por lo menos antes era, no digo que era lo mejor, pero era digno de andar. Han venido esta gente, esta empresa, nosotros estamos viendo que todo lo que han hecho aquí, por más que digan lo que digan, han hecho solamente para beneficio de ellos. Acabó tremendo canal a la par, para, yo creo que para sacar los residuos, como decía la vecina, para sacar los residuos de las plantas que ellos están armando, han hecho, han pensado muy bien, han sacado tantísimos, miles de metros de tierra que están, no es que se están proponiendo, sino que ya lo están haciendo, y llevándola adentro de la propiedad privada, para que ellos con eso hagan la obra, ellos para hacer una obra internacional necesitan mucha tierra, que están llevando toda la tierra de la calle, que ya es baja, que necesita altura, la están llevando para adentro. ¿Uno diálogo con la comuna? En un primer momento, mire, porque esto hace más o menos dos años que empezó este infierno para nosotros. Hace dos años, cuando estos se han presentado aquí, nosotros fuimos a la comuna, la delegada en aquel momento nos dijo que ella no sabía nada, cosa que nos parece rara, que no sepa nada de la comuna del lugar. Pero, en aquel momento, nos hizo creer, vino, se sacó fotos con nosotros, hizo videos, dijo que esto no se va a hacer, porque, bueno, concedía a ella que no se podía hacer, porque estaba la escuela a 100 metros, tenemos un colegio primario y secundario a 500 metros, para acá del otro lado. ¿Dónde se instalaría justamente esta planta que dicen ustedes acá? Y la casa estaba ahí, mire, ese es el portón de la entrada, ese es el cartel que dice, eso dice, corporación, es de las mismas personas, de Mario Criado. ¿Y ustedes dicen que eso sería un basural? Sí, además los camiones que están trabajando ahí dicen pacará pintado, y esa corporación, si usted la busca, figura que hace trabajo, que hace estos tipos de obras, y ya todos más o menos conocemos quiénes son esta gente, por la repercusión que han tenido con la clausura de otros lugares donde ellos han estado instalados. ¿Y falta información? Toda, toda, nosotros no tenemos ninguna clase de información, ellos vienen, además esta gente son muy prepotentes, ellos trabajan, vienen, si alguien se arrima, le dicen que no, que ellos son dueños, que ellos tienen que trabajar, y que se hagan lado porque le van a pasar con la pala por encima, cosa que ya han intentado. ¿Y ustedes qué pretenden de ahora en más? ¿Que esto no se haga? Mire, nosotros pretendemos que esto no se haga, que esto no se haga. Nosotros, lo digo, a ver, ellos hoy, hoy, ¿qué nos han dicho? Primero, que ya que vamos nosotros allá a la ciudad, no me dicen que vengan aquí. Hoy nos han citado para donde es la comuna, no quieren que le vamos a hacer bulla a la comuna, con gente ahí, nos han citado a las 3 de la tarde para la comuna, dicen que van a venir la gente de la empresa, que van a venir gente del gobierno, y que va a estar la delegada, tal vez podemos ver la cara, pero, ¿para qué quieren que vamos? Para que ellos nos expliquen que ellos tienen papeles, que tienen firmado cosas. Ustedes saben que aquí en este país, en esta provincia que vivimos, papeles se consiguen fácilmente. Eso es muy fácil. Nosotros, lo que no queremos, sí vamos a ir, porque, bueno, faltaría respeto si no vamos ahí, pero sí vamos a ir esta tarde ahí, pero por más papeles que ellos nos presenten, nosotros lo mismo, no queremos que esto se haga y no vamos a permitir, como vecinos, que esto... ¿Cuántas personas más o menos se oponen? Todos responden al unísono acá, que son todos. Bien, a ver. Una muy buena pregunta la que hace usted. Nosotros se oponimos a toda la comunidad, pero ¿qué pasa? Acá la gente vive con miedo, vive asustada, como ustedes saben que pasa en muchos lugares. ¿Por qué? Porque el gobierno que tenemos encargado de tener a la gente con miedo, le da limón a la gente para que la gente tenga miedo. Le dice la delegada, le dice la delegada, ha dicho por mucha gente vecina, yo no puedo ir a protestar porque la delegada me ha dicho que me va a quitar el plan, que me va a trasladar a un trabajo más lejos. Están siendo amenazados. A ver, ¿quién dice que están siendo amenazados? A ver, ¿por acá? Bueno, hay personas que dicen que están siendo amenazadas. A ver, ¿qué tal? Por acá, su nombre. Hola, ¿qué tal? Yo soy vecina de la localidad. Todos somos vecinos, en realidad. A la gente las amedrentan, las amenazan, diciéndole que le van a sacar los trabajos, o que si tienen un trabajo lo van a mandar a trabajar a 50 kilómetros de la casa. O sea, la gente se ve, o sea, no saben qué hacer. Están entre la espada y la pared. Y además, ella dice que va a dar fuente de trabajo, que nosotros no sabemos de qué se trata. Y consideramos que no va a ser una planta beneficio, porque no es una población que genere tanto residuo, o tanta basura, como para que la vengan a instalar. O sea, no es la... Si es un basural lo que van a poner ahí, la basura que va a venir para ahí, no es la de nosotros. Porque nosotros en nuestras casas hacemos un hoyo y metemos la basura, o hacemos abono para la huerta. Bien, bueno. Aquí entonces el reclamo claro de los vecinos de este paraje rural, que está ubicado a 30 kilómetros al sureste de la capital provincial. Y nos quedamos con la imagen de lo que ellos dicen que va a ser esta obra que les preocupa. Sobre todo porque dicen no tener en claro qué es lo que va a suceder acá. Y por eso es que están apostados en la puerta de este terreno de propiedad privada. Nosotros hemos hablado con la delegada comunal de Agua Dulce, Delia Medrano, quien nos dijo que estaba muy cansada de este tipo de reclamos, que esta obra, si bien no la conocía del todo, es un proyecto que viene desde hace 6 años. Y dijo que traería beneficios para la comunidad porque acá se construiría, según la delegada comunal, una planta para reciclar basura, para reciclar residuos. Así que hay acá una controversia. Por un lado los vecinos dicen una cosa, la delegada dice otra. Intentamos comunicarnos con la supuesta empresa que estaría construyendo aquí este basural, que dicen los vecinos. No pudimos hacerlo. Veremos qué es lo que va a pasar a futuro. Porque aparentemente va a haber una reunión y un encuentro entre las autoridades del gobierno de la comuna y los vecinos que acá siguen protestando y se oponen a la internación entonces de un supuesto basural aquí en la comuna, ubicada entonces al este de la provincia.